Ya estamos en Markham, ahora vamos a probar el Redback Trail Vamos a ver que resulta Creo que vamos a ver un bocadero Creo que vamos a ver un bocadero Creo que vamos a ver un bocadero una hojadita simpática y al bosquero ya es la segunda vuelta así que estoy un poquito cansado pero casi todo el parque es como esta gran tendencia de un cariñito vamos a ir tomando todas las rutas que están clasificadas como para expertos o avanzados como dije ya en la segunda vuelta después de dos horas tratando mapear esto unas pasadas simpáticas como esa y unos cortes a más de 90 grados como éste te quitan todo el vuelo, la velocidad hay que frenar y volver a pedales otra bajadita más entretenida un pequeño punto aquí entramos súper calcio un poquito resfaloso no ha llovido así que está seco tratando de no pegarle a ningún árbol ahora ando con un manubrio de 820 todo el circuito se puede hacer creo que no estoy en muy buen estado físico vamos con un plato de 36 así que con eso ya es suficiente atrás la típica de 11 cambios 11.36 creo que jugando harto con el dropper así bien vamos a ayudar un poquito mejor la bicicleta vamos a desajar hierro el ajeita vamos a eviction así ahí vamos a volver un poco porque por este lado y saltamos la parte entretería hi i always get confused here yeah this is the fun one are you going? he can go he can go i bet he can kick his ass look at that wow that boy was flying no the scary of anything and doesn't have to go to work on monday yeah triple bandage and we're good to go yeah exactly yeah more like the second guy okay guys bye we're good to go we're good to go we're good to go no 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 en la terraza expert section Allá vamos Una subida Aquí voy en el penúltimo plato Con el disco 36 Hola Y le damos Un saltito Quien va a bajar Suave Aquí en adelante X-perception Y raíces por todos lados Ya le sufren Suspensión también Con un rebote rápido Muchas raíces Y aquí un pequeño aparente Aquí está en un carajo Aquí nos vamos caminando para arriba No es la gran subida Pero ya te raja No es la gran subida 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 Aquí de nuevo Termine de saltar Y esta tiene que ir doblando Aquí Otro drop Un pequeño drop De unos 50-60 cm Que le dan un poquito más de emoción No es la gran subida Acá hay otro más Esperarte Y salimos No es la gran subida